Vaya, vaya. Esto de chascar siempre con jueguecitos. Quítame la pierna de encima. ¿No tienen bastante con hacernos ver sus gags? Que ahora encima quieren que juguemos a las adivinanzas. Dicen que si lo aciertas, puedes ganar una camiseta de chascar. Quita la pierna. Y que igual el invitado no sale en el tráiler. ¿Con quién crees que intentarán sorprendernos esta vez? ¿Tú tienes idea? Porque yo no. ¿Tú tienes idea?